Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato con Shulato y vamos a cerrar ya por fin la trilogía de nuestro gran Shepard Más efectos, vamos a enfrentarnos a los Segadores y a liberar la galaxia ¿Qué ocurrirá? ¿La salvaremos? ¿No la salvaremos? Lo veremos a continuación Recordad que estos son los extractos del canal morado Y así más dilación de otro vídeo Pues venga, vamos a ver si terminamos de limpiar Oye, por cierto, a ver datos ¿Cuántas nos quedan? Es que nos quedan un huevo todavía Porque todas las barras le uso yo Es en el nexo de Hades hay que ir a buscar algo Y no hemos ido todavía tampoco a ese ahí Vale, esto era lo Vale Vale, otra hecha Poquito a poco Aquí nada Finalmente vamos a conseguir la fuerza La fuerza suficiente para salvar a Shepard y todo Venga, seguimos un poquito más por aquí Otro poquito para acá Aquí no hay nadie Por aquí no hay nadie Aquí no se abre Nada, nada Pues que nos faltan los espacios públicos Los espacios públicos y la embajada Verás que con la embajada hay que ir con cuidado Bueno, aquí tenemos un montón Primero vamos al banco En teoría aquí De nada 200 204 mil créditos tenemos ya Así que Sigamos Aún no han reparado la ciudadela Después del ataque de De esa gentuza Aquí había otro Aquí nos dieron otra misión Pero ahora no está el tío No me vas a dejar entrar Perdón Vale, aquí Esto es la misión aquella que hicimos Que intentaban sabotear Si es que Tali es perfecta ¿Qué? Creo que es justo aquí Tres años Ago Desde el día ¿Qué? 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 Disabled the geth and found that recording that proved he was working with the reapers I went to Ilium and tried to inform the authorities but Seren's mercenaries attacked me I barely escaped I stowed away on a Torian freighter and came out here I thought I was safe You never told me about this How bad was it? Got me in the arm I used polonium rounds I was running a fever in minutes It was the first time I'd been really hurt on my pilgrimage I ran to the council embassy, asked for protection, offered the data on Seren The Torian clerk called me suit rat He threatened to have me tossed off the station if I didn't leave I wish that clerk could see you now He just did That was him back there I don't think he remembers me And you're assisting him in spite of that This war is too big for old grudges You showed me that We're at peace with the gap I can't waste my time on a Torian who made me angry Besides, it all worked out I made it to the wards You found me Happy ending And now the Torians will get the aid they desperately need I nearly reminded him who I was Made him apologize, rubbed his nose in it Maybe he and I both needed to grow up a little The difference is that you helped when it counted The difference was you Ay, cariño, no me digas esas cosas Everything looks so peaceful I couldn't help but overhear your conversation Maybe these heating stabilizer schematics could help This is amazing The colonists, my sister, will be most pleased Thank you I am in your debt De nada, hombre, de nada Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Nada Vamos a comprarlos Nada por aquí Pero en teoría tenemos aún un par de cosillas más Por mirar por aquí Esto sí, porque esto es carísimo Si lo compramos fuera de aquí For the best in the business Come to Kasa Proceeds from all purchases Go to help our men and women serving in the alliance Thank you for shopping at Kasa Fabrication Weaponry Her name is Tashia Poray Of course Weshra I have an audio log for you Oh, pobrecita De tu marido muerto Oh, Tashia Thank you for bringing this back At least I know what happened Que más nos falta por aquí Oficial del 6C Hey, yo I am a pretty sure This is a nice spot Yeah While the shuttle zipping around Remind me of when my dad would get ready to ship out My mom would bundle us all up, buy us ice cream And cart us out to the shipyard to watch us transport depart I still have to resist waving every time a big alliance ship flies by You miss him? I do He would have liked you You think so? Career military man? Yeah Yeah, he would have invited you over, cooked you something on the grill and talked your ear off Ever think about what life would have been like outside the alliance? Oh, sure Tried to rebel against the whole military family thing when I was growing up When my dad and I got into it, I'd threaten to run away with the next guy that came along Really? He'd laugh and say, good, I'll pack your damn bags myself That tended to deflate me pretty quick He knew I'd never stray far from the family They're everything to me It's easy to forget what we fight for Yeah, moments like that This was a good idea Nice to get away from the war for a while I do feel a little guilty, though Sure But sometimes you have to step away or risk going crazy Too late No argument here You're a crappy commander You're a crappy commander Sir Copy that Hey, muchisimas gracias por haber llegado hasta aqui Eso supongo que es Que te está entreteniendo el vídeo O te está ayudando Y te vas a ver Por aquí abajo os dejo las redes sociales Instagram, Twitch, Youtube, bla 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 Donde podéis venir a verme a cada día De lunes a jueves en Twitch Viernes y sábado y domingo Viernes y descanso Algún día hay que tener de fiesta Así que Os dejo con el vídeo Y hasta pronto Al ser siempre Bueno pues en teoría Nos falta A Liara no la hemos visto En teoría está por aquí Pero no la he visto Bienvenidos a Nosastra A Mirala ¿Estás seguro que no quieres hacer algo un poco más emocionante? Me encanta esta parte del Prisidium Me recuerda de donde crecí ¿Dónde está eso? Armali Back en Tessia Mi madre y yo vivimos en un parque Yo pasamos horas allí ¿Dónde lo que? Llegar, explorar Llegar en problemas Llegar por ruines en el grano ¿The sensación? No You're kidding Yeah I was very young Yeah That's actually pretty cute No one else thought it was funny The lecture my mother gave me But she did buy me my first history book the next day I miss her, Shepard What was she like? She was confident And kind Ella le amaba a vestir de blanco. Pensaba que ella era la más hermosa mujer en el mundo. Estás bien, Liara. Tal vez está bien. Gracias, Shepard. Me siento mejor. Quiero que pudiéramos más tiempo juntos como esto. Solo amigos. Y sería bueno. Y quién sabe. Tal vez se sienta después de esto. No ves a mí realmente ir a la vida civil, ¿no? No. Pero creo que es una otra razón por la que deberíamos mantener en contacto. ¿Quién para compartir algunos secretos con ahora y luego? Lo entiendo. Sí, porque estamos con Tali, ¿eh? O sea que no nos liemos, no nos liemos. ¿El clonco se estabiliza? ¿En serio? No, Shepard, no. No, 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 no. Estamos con Tali que nos ha costado tres juegos conseguir tener una relación con ella. Bueno, pues creo que ya solo nos queda el presidium. Son las embajadas. ¡Bah, bah, 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 bah! Un saño. ¡Bah, bah! Aquí tenemos unas cuantas, ¿eh? La única con la que no tenemos que hablar es con la embajadora. Eso es seguro. Vale. ¿Dónde está la embajadora? ¿Pero qué es? ¿La estratega o la consejera? Consejera, en teoría, ¿no? O sea, el único sitio donde no tenemos que ir es al 2. Vale. ¡Bah, bah, bah! No, 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 no! No hay nadie que me conocía nunca había visto la Citadel. Para estar aquí ahora, no sé qué pensar. Puede que no se vea mucho, pero un Prothean está en la Citadel, vivo. Esa es una victoria en sí mismo. Quizás. Cuando las cosas estaban en la oscuridad, nos contamos historias, imaginando los hermosos de este lugar. La silla de nuestra industria, el poder de acercarse a los mundos. La galaxia pertenece a nosotros. Ahora, muchas de las razas tienen embajas aquí. Es cierto, entonces. ¿Tienes un poder con los demás? No es perfecto, pero mantiene la paz. Más de la vez. Perdón, me. Este es el que está escuchando. Este es el que supone que eres un Prothean. Oh, jajajajajaja. Están sus gores. Están sus gores. Es un desgrado que no nos enseñaron a hablar mejor. ¿Estás realmente un Prothean? Estoy. Pero si, si perdiste la última guerra, ¿qué esperamos tenemos? Para muchos, no hay esperamos. Los Reapers mataron trillones en mi ciclo. Las posibilidades de estar entre los vivos. No creo que eso va a funcionar. Pero todavía estás vivo. Eso solo es un milagro. Y todavía tienes el poder de luchar. Mi gente conocía tu tipo cuando eres joven. Turian, Asari, Hana. Había potencial en todos ustedes. Ahora debes cerrar ese potencial y convertir la arma que supone ser. La arma que dice los Reapers que no somos máquinas. ¡Sí, señor! ¡Sí se habla! ¡Sí que sí! ¡Hijo de puta! Entre los jóvenes, solo porque tienes 50.000 años de edad, dice el cabrón. A ver, vamos a salir a por aquí. Vamos a ir a hacer media pausa. Hostia, hemos hablado con él. En el 4, a ver. Bueno, nos habla ahora con Samara. ¿Qué es eso? Urgente. Human, yo tengo que hablar con ti en nombre de mis personas. ¿Qué es? Hijo de la tristeza. Takuna, mi mundo de casa. Los Reapers han venido. Hijo de la tristeza. Nuestros guerrilleros están en la asia. Pero tus fuerzas pueden rescatarlos. Urgente. Por favor, todas las otras razas han nos dejado. Ah, míralo. Son animales de... Exacto. As well as names, less flattering. I'll take the Normandy as soon as we have time. Relief. Thank you, Commander. Small hope. Perhaps we can evacuate some of our civilians when your forces arrive. Anxiously. I will remain here for news. Please hurry. Takuna burns. Muy bien. Pues venga. Vamos a hacer una pausa. Ahora continuamos. Seguimos buenos, felices. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!